Hola a todos, soy Santiago Acosta y lo que van a ver a continuación es una clase de nuestro Crash Course de Bacterias de Importancia Clínica. Debido a las limitaciones de YouTube, van a ver que hay algunas partes del video donde la pantalla simplemente se pone quieta y luego vuelve a continuar. Eso es porque en esa parte de la clase iba una pregunta de recuperación, que es una herramienta interactiva de aprendizaje activo basada en la ciencia que utilizamos bastante en el curso para ayudar a nuestros estudiantes a memorizar mejor los temas. Si les gusta la clase y quieren acceder al curso completo, lo pueden hacer utilizando el link en la descripción. También les voy a dejar un link con el que pueden acceder a este curso de bacterias, más un nuevo curso que acabamos de publicar de antibióticos en teograma, que por un tiempo limitado va a ser en un super pack con descuento. Así que si quieren acceder a alguna de esas cosas, les voy a dejar links para todo eso en la descripción. Y ahora sí, comencemos el video. Muy bien, hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de Staphylococcus. Hoy vamos a comenzar a hablar de las bacterias ya en particular y verán que durante todos estos videos, básicamente intentaremos responder cuatro preguntas. ¿Cuáles son estas bacterias o qué son estas bacterias? ¿Cómo nos enferman? Y aquí hablar lo que yo les mencionaba en el video anterior, los factores de virulencia, ponerle mucha atención a eso. ¿Qué enfermedades causan? Que esto es clave. Y cómo se diagnostican. Y para comenzar, lo primero es entender en qué parte del mapa de las bacterias estamos. Estamos en la parte de los cocos, las bacterias que tienen forma de círculo, como vemos aquí, que son gram-positivos, es decir, que se ven morados. Los cocos gram-positivos pueden pertenecer a dos grandes grupos. Está el grupo de los Staphylococcus, que hablaremos hoy. Y está el grupo de los Streptococcus, que hablaremos en el próximo video, como para que tengan en cuenta que no son los únicos cocos gram-positivos. Y lo primero que deben saber, como de manera etimológica, es que estafilo habla de organización en racimo. La palabra estafilo, que es la que se da a esto, habla de que estas bacterias se suelen organizar así, como en un racimo, literalmente como si fuera un racimo de uvas. Mientras que los Streptococcus, como veremos en el próximo video, se organizan más que todo en cadena, así como en cadenitas, así. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo primero que uno debería saber de los Staphylococcus? Que le va a ayudar a comprender el resto de las cosas donde viven. Porque casi que todos ellos viven dentro de la piel y las mocosas. Y si uno entiende esto, van a ver que muchas cosas se vuelven deducibles y ya no tanto de memoria. Entonces, eso es clave. Casi todos los Staphylococcus viven aquí, ya sea en la piel, en la epidermis o en las mocosas. Entonces, la zona de la piel particular o las mocosas en particulares varían. Y no todo el mundo tiene todos los Staphylococcus, pero en general ese es su sitio de donde viven. Y hay tres, algo que me falta mencionarles, como antes de proseguir, es que hay tres especies clave que ustedes tienen que saber de los Staphylococcus. Hay muchísimas más. Realmente hay decenas de Staphylococcus, pero hay tres que ustedes tienen que saber sí o sí si quieren estudiar medicina o ser médicos. La primera de ellas es el Staphylococcus aureus. ¿Listo? La segunda es el Staphylococcus epidermidis. Epidermidis. Y la tercera es el Staphylococcus saprofíticos. Muy bien, ahora vamos a intentar responder la pregunta de cómo las bacterias o puntualmente cómo estos Staphylococcus no se enferman. Y recuerden que en nuestro video introductorio dijimos que básicamente la respuesta se resume en factores de virulencia. En el video de hoy vamos a hablar de cuáles factores de virulencia son, ¿cierto? Pero antes de entrar en las particularidades y de toda esta gráfica tan grande, lo que quiero que hagan es de cierta manera como clasificar los factores de virulencia en tres grandes grupos. Que eso les va a facilitar mucho entender cómo funcionan estos. Porque hacen como, literal, hay tres como grandes grupos. El primer grupo es de aquellas enzimas que lesionan los tejidos, ¿cierto? Que llegan, las bacterias los secretan y comienzan a dañar las células que están por ahí del cuerpo. El segundo grupo es las que evaden el sistema inmune. Precisamente se esconde el sistema inmune para que nuestro sistema inmune no los ataque. Y luego hay un grupo que es, hay un tercer grupo que es como medio arbitrario. Porque realmente termina siendo las mismas acciones de los anteriores dos. Pero ustedes van a ver que los manejamos como si fueran algo distinto. Que son las toxinas. Las toxinas, si ustedes se ponen a buscar, es un término que es sumamente mal definido en la literatura. Porque literalmente lo definen de la misma forma que se define cualquier otra enzima que no se clasifica como una toxina. Sin embargo, el nombre como que se pegó, se queda, todo el mundo lo utiliza. Y algunas toxinas muy particulares, con unos mecanismos de acción muy particulares que debemos conocer. Y por eso las puse en otro, como en este tercer grupo distinto. Para que las tengamos como mentalmente ahí clasificadas. ¿Cierto? Entonces lo primero que quiero que se den cuenta es que hay muchísimas. Y no vamos a hablar de todas porque no tienen que aprendérselas todas. Por ejemplo, nosotros en la parte de lesión tisular, el estafilococobreus tiene un montón de enzimas que van a lesionar los tejidos. Por ejemplo, una de las enzimas que va a romper el colágeno. Es una proteína de nuestra matriz extracelular. Que se llaman las colagenazas. Unas que rompen el ácido hialurónico, que se llaman las hialurnidazas. Otras que rompen lípidos, lipazas, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente el epidermidis y el saprofíticos tienen, no necesariamente esas, pero tienen un montón más parecidas. Pero no son importantes que las tengan en cuenta. Sino que sepan, como que tengan ahí en el fondo de la cabeza, que, ah, ok, hay una serie de enzimas que van a lesionar tejidos. Check. ¿Listo? Ahora sí, ya pasamos a lo que nos va a importar un poco más, por lo menos en la parte de estafilococos. Que son las que van a evadir el sistema inmune. Y aquí lo que quiero que se den cuenta, lo primero, como clave, es que todas comparten una enzima que se llama la catalasa. Que ya en un segundito les voy a enseñar cómo funciona. ¿Listo? Pero tengan eso en cuenta. Todos los estafilococos comparten una enzima que se llama la catalasa. El estafilococosauris, además de eso, tiene una otra enzima que es importante que se llama la coagulasa. Ya verán por qué en un segundo. Y además tiene otra enzima que le ayuda a ver el sistema inmune que se llama la proteína. Ya les cuento en un segundo cómo actúan todas ellas. Por su parte, el epidermidis tiene una biopelícula. Que es lo mismo cuando hablemos del epidermidis les cuento básicamente qué es esto. Y el aureus tiene a su vez toxinas. Tiene tres toxinas importantes que veremos en un segundo. Y el epidermidis les aprofíticos pues no tiene realmente ninguna de esas. Entonces, hablemos un poquito de estas toxinas, de estas enzimas del estafilococosauris. Porque es algo que suele salir mucho en exámenes. Y aquí las tenemos. Tenemos la catalasa, que comparten todos los estafilos. La coagulasa. ¿Listo? Y tenemos la proteína A. Entonces, tienen que saber esto porque esto, lo que les digo, frecuentemente se pregunta. Y algunos tienen correlatos clínicos importantes. Entonces, la catalasa es una enzima, puntualmente. Es una cosa que convierte un sustrato de una cosa a otra. ¿Qué sustrato convierte y a qué lo convierte? Básicamente, ella coge el peroxido de hidrógeno. ¿Listo? El H2O2, que es una sustancia que es lesiva, que es citotóxica, que daña a las bacterias. Que usualmente es el resultado de que nuestros macrófagos y nuestros neutrófilos llegan aquí e intentan matarlas. Entonces, llegan, producen el peroxido de hidrógeno intentando matar la bacteria. Pero la bacteria con su catalasa lo que hace, y aquí podemos poner que esto vendría siendo la catalasa, convierte este peroxido de hidrógeno en agua y oxígeno, que no son lesivos. Entonces, es como su escudo. ¿Listo? Todos los estafilococos tienen la catalasa. Mientras que el aureus es el único que tiene estas dos, la coagulasa y la proteína. La coagulasa, lo que dice el nombre, activa la cascada de la coagulación. Y la razón por la que la activa es porque, al final de cuentas, la cascada de la coagulación termina produciendo fibrina. Y esa fibrina se va a depositar o va a cubrir, la va a servir como para generar un escudo a la bacteria. Y eso la va a permitir protegerse o esconderse del sistema inmune. ¿Listo? Coagulasa. Y la proteína A lo que va a hacer es que, eso viene siendo aquí la proteína A. Y lo que hace ella, como ustedes pueden observar aquí, esto viene siendo un anticuerpo. Ella utiliza o se pega a la parte, lo que se llama la fracción conservada del anticuerpo. Esta, como estas patitas de acá. Ella se pega aquí y voltea al anticuerpo. ¿Y eso es por qué es tan clave? Porque estos lados del anticuerpo son generalmente los que deberían pegarse aquí. Y el neutrófilo como tal, o el macrófago, o lo que sea, se agarra de esta parte, de esta fracción conservada, para fagocitar, para comerse la bacteria. A la bacteria coger esa parte primero, inhabilita el anticuerpo de cierta manera. ¿Listo? Pero entonces ya con eso como de lado, me gustaría comenzar a hablar de las infecciones particulares que causa cada tipo de bacteria. Y comencemos con la más grande de todas. La que si ustedes dominan, van a ver que el resto son realmente fáciles. Y es el estafilococo aureus. Y antes de entrar como en detalle de todas las infecciones, simplemente quiero que tengan como cuáles son las grandes categorías que causa el aureus. Y esas son. Uno, piel. ¿Listo? Dos, tracto gastrointestinal. ¿Listo? Puntualmente, intoxicación alimentaria. Bien. Tres, sangre. Ya les cuento eso básicamente como se manifiesta. Y lo último, un síndrome que se llama el síndrome de shock tóxico. ¿Listo? Entonces cuando uno piensa en aureus, uno piensa en esas cuatro grandes cosas. Si ustedes se deben aprender eso, entendieron qué enfermedades causa el aureus. Entonces veamos un poquitico más a detalle cada una de esas cuatro. Entonces, lo primero, si uno lo piensa, es bastante lógico. ¿Dónde vive el aureus? En la piel. ¿Qué infecciones causa el aureus? ¿Qué causa el aureus? Infecciones de la piel. ¿Cierto? Pero eso tiene un matiz. O tiene algo que ustedes deben entender para ser un poquito más técnicos. Y es que el aureus es la primera causa. Y se lo voy a poner aquí en amarillo porque es importante. Es la primera causa de infecciones que tienen pus. De infecciones de la piel que son purulentas. Entonces, cada vez que ustedes vean un absceso. Ese absceso ya sea, por ejemplo, en la planta del pie. O sea, aquí en los genitales. O sea, cerca la uña o en el ojo. Donde sea que haya pus. Ustedes tienen que pensar como primera opción que está el aureus. Hay una excepción a esa regla. Y es una enfermedad que se llama el impético. El impético se caracteriza no por tener pus. Sino por tener una costra que se ve como de color miel. Que les decimos costras mielicéricas. Y suele ocurrir en la cara. En niños pequeños. Lo que se llama el impético. El impético también la causa más frecuente de esa enfermedad. Es el estafilococo aureus. ¿Listo? Pero en general, todas las infecciones afuera de estas que no tienen pus. No son causadas de manera principal por el estafilococo aureus. Sino por otras bacterias. Pero las que tienen que recordar. Las que tienen pus. Muy bien. Y ya que estamos como en el contexto aquí de piel. No podemos no hablar de una enfermedad que se llama el síndrome de piel escaldada. Realmente es una mala traducción. Viene del inglés que es escalded. ¿Listo? Pero básicamente ustedes a veces lo van a encontrar como piel desfacelada. Pero al final de cuentas eso no importa. Lo que importa es que ustedes entiendan qué es y cómo se ve. Entonces este síndrome es resultado de la presencia de que algunos aureus producen una toxina. Que va a ser como la primera que vamos a hablar. Que se llama la toxina exfoliativa. ¿Listo? La toxina exfoliativa lo que hacen es ser como una tijera. Entonces ya llega y va a cortar. ¿Qué va a cortar? Una proteína muy importante que se llama la desmogleína. Si ustedes recuerdan sus clases de histología. La desmogleína es una proteína que lo que permite es que las células del epitelio se mantengan unidas. Entonces si yo vengo y corto eso. Las células van a comenzar a desprenderse una a la otra. Y eso es exactamente lo que uno comienza a ver en sus pacientes. Que la piel comienza a desprenderse. Comienza a desfacelarse. ¿Listo? Ustedes aquí ven como hay escamas de piel. Hay una desfacelación. ¿Listo? Esto le da sobre todo a niños pequeños. Y pues es el resultado del estafílico aureus. Productor de qué? De toxina exfoliativa. ¿Listo? Entonces primer gran grupo. Yo creo que check. Piel. ¿Listo? Clave ahí. PUS. Y síndrome de piel escaldada. Pasamos ahora al tracto gastrointestinal. Donde yo les dije que lo importante era la intoxicación alimentaria. Entonces ¿cómo se da esto? Entonces recuerden que el estafílico aureus vive en la piel. Entonces alguien llega. No se lava bien las manos. Cocina un alimento. Deposita el estafílico aureus aquí. Pero ojo. Aquí viene lo importante. No es que uno consuma aureus y lo infecte. No, 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 no. Cuando entra aureus. Esa bacteria básicamente va a ser erradicada por nuestro ácido clorhídrico. ¿Dónde está el problema? El problema viene que algunas cepas de estafílico aureus. Cuando se dejan reposando ahí en la comida. Van a ser capaces de producir una toxina. Que se llama la enterotoxina. ¿Cierto? En realidad hay dos enterotoxinas. Una enterotoxina A y una enterotoxina B. Pero actúan muy similar. Lo que hacen básicamente ellas es que uno consume la toxina. Mata la bacteria. Pero la toxina queda ahí. Eso es lo claro. Queda ahí. Y esa toxina lo que va a hacer es va a pegarse. Ella viene aquí. Qué pena. Ella viene aquí. Listo. Se va a pegar y va a comenzar a activar o abrir unos canales. Que dejan salir desde la pared del intestino. Hacia el lúmena intestinal. Sodio y cloro. El sodio y cloro que van saliendo van atrayendo a su vez agua. ¿Cierto? Eso hace que el contenido dentro del lúmen gastrointestinal aumente. Y eso hace que se genere vómito y diarrea. Pero ojo. Tengan esto en cuenta. Siempre que una infección es causada por una toxina. Particularmente una infección gastrointestinal. El inicio de síntomas es muy rápido. El paciente come y a las pocas horas ya tiene síntomas. Esa parte del tiempo es crucial. Y eso lo va a diferenciar de lo que son las gastroenteritis. Donde la infección como tal. La bacteria como tal. Está infectando al paciente. Está generando la enfermedad. Aquí es la toxina. Esas infecciones. Las gastroenteritis. Se desarrollan en términos de días. Estas se desarrollan en términos de horas. ¿Listo? Viene siendo nuestra clave. Entonces. Y. Aquí lo complemento. El aureus. Adivinen. Es la primera causa de intoxicación alimentaria. La causa más frecuente. ¿Listo? Entonces. Ese viene siendo nuestro segundo grande grupo. Nuestro tercer grande grupo. Es la. Es la. La. La sangre. Entonces. Eso también. Si uno entiende que el aureus vive en la piel. No es algo. Sumamente difícil de deducir. Porque fíjense lo cerca que está la piel. La epidermis de los vasos. Entonces. Especialmente cuando ocurren cosas. Cuando ocurren eventos. Que hacen que esta. Las bacterias que viven aquí en la piel. En la epidermis. Puedan llegar a los vasos. Ahí es donde yo voy a comenzar. A través de ese tipo de infecciones. ¿Qué se les viene a la cabeza? Cuando les digo esto. Deben venir a la cabeza. Un montón de cosas. Por ejemplo. El uso de drogas intravenosas. Alguien llega. Se inyecta. Y si no limpia. Viene el sitio donde se van a inyectar. Lo que se está haciendo. Efectivamente. Es coger las bacterias de aquí. E introduciéndolas. A los tejidos más profundos. Alguien por ejemplo. Que tiene dispositivos intravasculares. Por ejemplo. Está en un hospital. Y tiene un catéter intravascular. Que está metido aquí. A alguna arteria. O alguna vena. Tiene la capacidad de que. Las bacterias que van por aquí. Comienzan a entrarse. De a poquito. A través de ese catéter. ¿Listo? Entonces. Eso debe venirse a la cabeza. Lo que ya les dije. Drogas intravenosas. Ese es fundamental. Cuando ustedes. Ven a un paciente. Con consumo de drogas intravenosas. Uno infectado. Uno de las cosas. Que uno tiene que pensar. Es en auris. ¿Listo? Ahora bien. Entonces. La infección de la sangre. Nosotros le decimos. Bacteriemia. ¿Listo? Bacteriemia. Y puede quedar ahí. Puede simplemente. Llegar a la sangre. Infectar la sangre. Estar ahí un rato. Uno le pone antibiótico. Y sale. Pero. Lo otro que puede suceder. Es que a través de la sangre. Llegue a otros tejidos. Y infecte a otros tejidos. Y hay tres tejidos. Que ustedes tienen que recordar. Sí o sí. Que se pueden infectar. A través de la sangre. Por el estafírico coaureus. El primero es el corazón. El segundo. Los pulmones. Y el tercero. Son las articulaciones. Y. Pues los. Los huesos. Que vienen siendo. Realmente como tres o cuatro. Dependiendo como ustedes lo digan. Entonces. El. El. Estafírico coaureus. Es efectivamente. La causa más frecuente. De endocarditis. Particularmente. En un tipo de endocarditis. Que se llama la endocarditis. Aguda. ¿Listo? Especialmente. Si el paciente es portador. De alguna válvula mecánica. Si le han reemplazado. A las válvulas. Es muy subestivo. Especialmente. Si la endocarditis. Aguda. Si se desarrolla. De una manera rápida. Que el aureus. Sea el responsable. ¿Listo? Con cuanto a las neumonías. Tienen que entender. Que el estafírico coaureus. No es la causa más frecuente. De neumonía. No lo es. Pero. Si. Es causante. Una neumonía. Muy particular. Que se llama. La neumonía. Necrotizante. Es una neumonía. En donde el parénchima pulmonar. Se comienza. ¿Listo? Es muy subestivo. Especialmente. Esto sucede. No se entiende muy bien. ¿Por qué? Pero después de que al paciente. Le da influenza. Una infección viral. Y la neumonía. Ahí es donde uno tiene que aprender. A hacerle la campana. Esta de. Puede ser el aureus. ¿Listo? Y de osteomorita triséptica. También. El aureus. Es la causa. Más frecuente. Entonces. El aureus. Es una bacteria. Importantísimo. Porque como ustedes. Se están dando cuenta. Es la causa más frecuente. De un montón de enfermedades. ¿Listo? Y ya la última. Como para terminar con el aureus. Es. Es lo que yo les decía. Que es el síndrome de shock tóxico. Entonces. De esta bacteria. Ustedes tienen que entender. Más o menos. Cómo se da la cosa. Entonces. Lo mismo. Recuerden que el aureus. Vive en mucosas. Y en piel. Y aquí. La zona importante de la piel. Y la zona importante de la mucosa. Puntualmente. Viene siendo la mucosa. De la nariz. Y la zona. Y la zona de la piel. De manera. Como la. El área perigenital. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué es lo que sucede? El aureus. Le encanta la sangre. Entonces. Cuando. Yo tengo algo. Yo tengo algún tejido externo. Digamos que yo llego aquí. Y por alguna razón. Pongo. Digamos que el paciente estaba sangrando por su nariz. Y le pongo unas compresas aquí. Que eso a veces se hace. Se llama taponamiento nasal. Esas compresas van a empaparse en sangre. Y esa sangre. Lo que va a servir. Es como un cultivo. Literalmente. Es como. Yo le estoy dando perfectamente las condiciones. Para que el aureus. Crezca dentro de esas compresas. Y el problema de ahí. Es que. A veces. Simplemente crecen. Y no pasan mayores. Pero algunas cepas de aureus. Son capaces de producir. Una cosa que se llama. Un super antígeno. Que el nombre. El nombre. Como. Específico. Ese super antígeno. Se llama la toxina. Del síndrome de shock tóxico. Uno. O la TSST. Ya les cuento. Ese super antígeno. Que es lo que hace. Entonces. Lo clave. Lo que quiero. Como enfatizar aquí. Para que ustedes se lleven. Es que. Esto se produce. O se ha visto. Que ese super antígeno. Se comienza a producir. Especialmente. Cuando yo. Introduzco algo al cuerpo. Se moja de sangre. Se deja ir por un largo tiempo. El aureus crece. Y comienza a producir. El super antígeno. ¿Viste? El otro ejemplo. Importante que tienen que saber. Son los tampones. Porque en las mujeres. Que se ponen tampones. Sangran mucho. Ese tampón. Puede contaminarse. Por las bacterias. Que están aquí. Cerquita en la piel. Crecer. Ese aureus crece. Y produce el super antígeno. Una vez se comienza a producir. Ese super antígeno. Comienza a depositarse. En la sangre. Comienza a liberarse. En la sangre. Y ese super antígeno. Lo que hace. En palabras resumidas. Es. Hiperactivar. El sistema inmune. Él va a. Usualmente. Para que los. Para que los linfocitos. Y los macrófagos. Para que los linfocitos. Se activen. Y comiencen a secretar sus cosas. Tiene que haber una coestimulación. Una. Una. Una célula presentadora. Tiene que presentar el antígeno. Y tiene que haber una coestimulación. Es un proceso bastante. Como. Medido. El super antígeno. Lo que hace. Es saltarse. Todo ese proceso. Él llega. Y directamente. Sin ninguna presentación. Ni nada por el estilo. Llega. Se pega al linfocito. Y comienza a activarlo. Y este. Este. Este linfocito. Hiperactivado. Comienza a secretar. Interleuquinas. TNF. Alfa. Y un montón de citoquinas. En general. Que lo que van a hacer. Es que. Van a entrar al cuerpo. Y van a generar una respuesta. Descontrolada. Una respuesta inmune. Descontrolada. Y al final de cuentas. Esta respuesta inmune. Va a terminar. Choqueando al paciente. Entonces. En resumidas cuentas. Uno. Como se resume. Lo que les acabo de contar. Un paciente. Que tenga algún dispositivo. Médico o no médico. En donde. Pueda llenarse de sangre. Este ahí por un largo tiempo. Se produce superantígeno. Y el paciente eventualmente. Genera un choque. Está con hipotensión. En general. Son pacientes muy enfermos. Con disfunción de múltiples órganos. Ahí uno tiene que sospechar. Síndrome de shock tóxico. Inducido por el superantígeno. Entonces tenemos el epidermidis. Ahora. Y el epidermidis. Realmente lo único que tienen que saber. Es que. Es productor. De lo que se llama. Una biopelícula. Listo. Las biopelículas. Son. Una serie. De. De moléculas. Principalmente azúcares. Que las células comienzan a secretar. Que de cierta manera. Las van a proteger. Ellas comienzan a secretar. Van a quedar afuerita de ellas. Y van a actuar como una barrera. Hagan de cuenta. Como que ellas. Llegan y hacen una aldea. Y esa aldea tiene una barrera. Eso viene siendo la biopelícula. Yo para. Para recordarles. Como actuar. Les puse aquí este tanque. Y este tanque. De nuevo. Imagínense que las bacterias. Están metiendo adentro. Y las va a proteger. Van a proteger a un montón de bacterias. Se llama la biopelícula. Y lo otro. Que en realidad fue la razón. Por la que aquí resalté. Estas llantas. Estas biopelículas. Suelen ser muy pegajosas. Y son súper útiles. Para pegarse. A dispositivos con silicona. O dispositivos de plástico. Entonces. Cuando yo. Voy a hacer un dispositivo. Cuando yo voy a hacer un. Un procedimiento médico. Por ejemplo. Poner un catéter urinario. Poner una prótesis. Poner un catéter venoso. Lo que sea. Algún dispositivo. No me lavo las manos. Toco ese dispositivo. O lo contamino con la piel del paciente. Hay algunos epidermis. Se le pueden pegar. Hacer formar la biopelícula. Y quedarse ahí. Después. Entra ese dispositivo al paciente. Y lo infecta. Entonces todo esto. Va hacia las resumidas cuentas. De decir que. El epidermis. Causa. Infecciones. Asociadas. A. Dispositivos. Listo. Que viene siendo la. La clave. Y en realidad. Es el microorganismo. Más importante. Que uno tiene que tener en cuenta. Que se asocia a infecciones. Por dispositivos. El auris. Como también viene en la piel. También lo puede causar. Pero el epidermis. Es mucho más frecuente. Listo. Y es realmente lo único. Que uno tiene que saber. De ese epidermis. Y ya. Para terminar. Aún más sencillo. Tenemos el saprofíticos. Saprofíticos. También vive en la piel. Particularmente. En la zona de la piel. Cerca a los genitales. A veces puede. Adentrarse. A través. De la zona urina. De la zona. Pues de los. De los genitales. Y de la vía urinaria. Comenzar a colonizar. Hacia arriba. Y eventualmente. Causar una infección. De tracto urinario. Esto es muy frecuente. En mujeres. No es la causa más frecuente. De infecciones de tracto urinario. Eso lo vamos a ver. En otro video después. Pero es una de las causas. ¿Listo? Muy bien. Entonces. Con eso. Ya dejamos claro. Cuáles son las infecciones. Causadas por cada. Estefirococo. Ahora hablaremos. De cómo se diagnostican. Estos patógenos. Entonces. Usualmente. El algoritmo de diagnóstico. Va a comenzar. En identificar. Cocos granpositivos. Acordémonos. Que tenemos dos opciones grandes. Que sean. Estafirococcus. O que sean. Estreptococcus. Para saber. Que son estafirococcus. Uno. Perfectamente. Puede llegar. Mirar el. El. Microscopio. Y ver. Oiga. Si se están acumulándose. Como en racimos. Pero. Fíjense. Que no es algo tan preciso. Porque. Miren. Que esto. De aquí. Que yo estoy observando. Es una cadena. Técnicamente. Y yo puedo ser tan de malas. Que conseguí muy poquita muestra. Muy poquitas bacterias. Identifico la gran mayoría. Es así. Y me equivoco. Entonces. Usualmente. En el laboratorio. Utilicimos una prueba bioquímica. Para confirmar. De que sean estafirococcus. Que se basa en el hecho. Si ustedes recuerdan. Hace unos minutos. Que vimos. De que todos los estafirococcus. Tienen una enzima. Que es la catalasa. Cierto. Entonces. Nosotros diseñamos una prueba. Que en realidad. Toma literalmente segundos. Para ver la presencia de eso. Entonces. Ponemos un poquito de peroxidrógeno. Y si vemos que comienzan a aparecer burbujas. Decimos. Oiga. Esta bacteria aquí. Tiene que tener catalasa. ¿Listo? Que es exactamente lo que estamos observando. En este lado de aquí. Y no en este lado de aquí. Entonces. Con esto. Al hacer. Al ver el gram. En un microscopio. Y al confirmarlo con una catalasa. Ya sabemos que efectivamente. Estamos hablando de los estafirococcus. Lo que tenemos que hacer ahora. Es diferenciarlo. Ok. Será que será. Un aureus. Un epidermidis. O un saprofiticus. ¿Listo? Usualmente la siguiente prueba que uno utiliza. Es la prueba de la coagulasa. Acuérdense que la única bacteria. De estas tres. Que tiene coagulasa. Es. El aureus. Entonces ponemos. En un tubito. La muestra de la bacteria. Le ponemos un regente. Para iniciar esta coagulación. Y si observamos. De que la muestra se coagula. Le voy a hacer un poquito de suma aquí. Para que ustedes la miren. Fíjense que esta muestra. Aquí está coagulada. Mientras que esta sigue bastante líquida. Decimos. Esta bacteria. No solo es un estafilo. Sino que es un estafilococo. Coagulasa positivo. Lo más probablemente. Un estafilococo. Aureus. ¿Listo? Y usualmente. Ahí terminamos nuestro algoritmo diagnóstico. Con el aureus. El problema. Es que si nos sale negativo. Puede ser un epidermidis. O un saprofiticus. Y ahí usualmente. La prueba que utilizamos. Para diferenciar los dos. Es. Cultivamos. Hacemos un cultivo. De ambas. Pues de la bacteria. Y le ponemos un antibiótico. Entonces como ustedes se pueden dar cuenta. Aquí le hice un poquito de zoom. Aquí en ambos cultivos. Pusieron este. Lo que se llama un sensidisco. Que es un. Es un. Como una muestrica. Que tiene ahí. Antibiótico impregnado. Y lo que quiero que se den cuenta aquí. Y voy a hacer un poquito de zoom. Para que se vea mejor. Es que. En la zona. Como. Si ustedes observan. En este lado de la pantalla. En la zona que está más cercana al antibiótico. No hay crecimiento de la bacteria. Está. Como esta zona de aquí. Está libre de crecimiento. Esto de aquí está libre de crecimiento. Mientras que en esta zona de aquí. Está. La bacteria. Pues le importó cero. Que estuviera el antibiótico. Y creció. Eso que nos habla. De que la bacteria es sensible. O resistente. Esta bacteria de aquí. La bacteria que yo cultive aquí. Es resistente al antibiótico que yo puse. Y por eso pudo crecer. Mientras que esta bacteria que yo puse aquí. Es sensible al antibiótico. O sea. El antibiótico la mata. Y por eso. Ella no creció alrededor. ¿Listo? Esto me va a servir mucho. Porque cuando ya tengo mi estafilococo. Mi estafilococo. Que pues está confirmado. Catalasa positivo. Coagulasa negativo. Yo le hago esta prueba. Y si me sale que el patógeno es sensible. Es decir. Como en este lado de aquí. Yo digo. Ok. Es un epidermidis. Y si me sale que es resistente. Como en este lado de aquí. A la novobiosina. Que es el antibiótico que estamos utilizando aquí. Yo digo. Ok. Es un saprofíticos. ¿Listo? Eso es el principio del testeo con antibióticos. Y en este caso nos ayuda. ¿Qué es lo último que tienen que saber? Lo mismo es porque a veces salen exámenes. Ese tipo de cosas. Y lo suelen preguntar en microbiología. Son las características del cultivo. Puntualmente el estafilococo aureus. Entonces. Si ustedes se dan cuenta aquí. Yo cultivé al aureus. En uno de los medios más frecuentes. Que se llama lagar sangre. Es sangre cordero. Es un medio muy frecuente. Para cultivar las bacterias. Pero lo importante que quiero que se fíen aquí. Es que estas son las colonias del aureus. Aquí es donde el aureus está creciendo. ¿Listo? Eso que ustedes ven aquí. Pero si ustedes se dan cuenta. Hay una zona. Aquí como alrededor. Que estoy aquí intentando como delimitar. En donde no es que haya crecimiento. Pero se ve distinto. Esa es una zona en donde el aureus. Comenzó a depositar. Unas enzimas que le llaman los tejidos. Que se llaman las hemolicinas. Que como dice el nombre. Rompen los eritocitos. Y lo que termina pasando. Es que genera un fenómeno de hemólisis. De rompimiento de eritrocitos. Y como es un agar. Que es de sangre. Pues va a generar. Precisamente esa zona. En donde ya no hay. Pues se rompió esa sangre. ¿Listo? Eso se llama hemólisis. Puntualmente hemólisis completa. Y ya pues. Eso es como una característica del aureus. ¿Listo? El aureus genera hemólisis completa. Salen los exámenes a veces. Y lo último que tienen que saber. Ya con eso terminamos. Es que ustedes pueden cultivar a su aureus. En un agar. Que se llama el agar sal manitol. Y si ustedes llegan a cultivarlo ahí. Lo que van a ver. Es que por las características de fermentación. Y de metabolismo que tiene el aureus. Él va a coger este sal manitol. Y lo va a fermentar. Lo va a metabolizar de tal forma. Que el cultivo eventualmente se ve. Así dorado. En realidad viene el nombre de aureus. Aureus. Viene el griego. Del latín. De dorado. ¿Listo? Dorado. Precisamente porque en el agar sal manitol. Se ve así. Dorado. Y fíjense por ejemplo. Que este es uno de los cultivos. Que son cultivos indicadores. En donde dependiendo del tipo de bacteria. Que estoy creciendo. Se va a ver de un color u otro. ¿Listo? Es un cultivo indicado. Entonces ustedes ya están aprendiendo. Como ya a concretar muchas de las cosas. Que vimos en el video introductorio. ¿Listo? Pero entonces ya con eso claro. Pasamos a nuestra sección de preguntas.